Vamos a ver si esta cosa está transmitiendo como corresponde A ver, a ver, a ver, a ver Probando, probando, perfecto, estamos joyos, esperemos que nos vaya mejor, como bien pudieron ver en el video anterior ¡Es de la bolsa! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Quién diría que nos llevaría 60 intentos pelear contra un jefe? Pero está bien Estamos conectados En el día de hoy, no sé si estará tampoco nuestro ser de profesor, doctor, traidor, rey de los vagabundos, señor Duque Pero eso no es lo importante Bueno, en la sesión anterior 7 nos quedamos aquí, después de derrotar como unos macho pecho peludos Después de 60 intentos ¡Ah, el jefe! Tenemos que continuar donde quedamos, en el último punto de control Tenemos la base con botones de máquinas ¡No, espérate! Un momento, todo el mundo quito, todo el mundo quito Yo había vuelto a la base Por algo ¿Por qué era? Porque matamos al jefe, y el jefe nos dio algo Y de seguro ese algo Según lo que dice el juego Nos sirve Para mejorar O darnos como habilidades Así que vamos a regresar al tiro A ver qué podemos hacer Sí, sí, por supuesto Consumibles son muy importantes Te entiendo Vamos de vuelta a la base Vamos de vuelta Consejo El punto central de la retícula aparece cuando estás disparando dentro del alcance más efectivo del arma Qué curioso No me había fijado Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer De hecho, ni siquiera sé si tengo plata Espero que 600 piezas de chatarra Esperemos que sean suficientes para hacer algo Encuentra detrás al metro Gente, todo ese viaje que nos dimos por los túneles No era el metro Así que era Bueno Me imagino que tú Hola Sé que tienes mal humor Pero Conversemos un poquito Acá Manto espinoso Reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido de los enemigos Desen un 20% Reflejo un 120% Del daño cuerpo a cuerpo recibido Reduce el tambor Sin impactos Opa Déjame ver Obvio Hemos terminado Y equipo automático Ah, ok Las armas me dan las habilidades Entiendo Mira tú Qué interesante Fua Bueno, vamos a darle De hecho No tengo Ah Mira tú Qué interesante A ver Peso 22 Sobrepeso ligero Soy débil a la pobredumbre Aparentemente A la radiación Y a la corrosión Luego chale Pero Aguanto mejor El sangrado El fuego La congelación Y la conducción Eléctrica Ok Tengo un poco de reducción De mi estancia Todo tranquilo Ok Ok Ahora sí Ahora sí Vamos a la vuelta Esperemos que nos vaya bien Vamos viajando Al punto de control Todavía tenemos que encontrar El metro Así que bueno Vamos a ver Qué podemos encontrar A ver Qué podemos hacer Hierro forjado Ah mira Hay hierro superior Al hierro normal Que tengo yo Resistente duradero Cuesta creer que Antiguamente Utuviesen la serie Solo para hacerlo Estamos mal A ver Llegamos acá Esta cosa pero Esto es malísima idea Ok Mapa ¿Por dónde no he ido? ¿A dónde rayos Está el metro? Ok Asumamos que es para allá Ay mira 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 Esta es la puerta Del inicio Por la que yo No podía entrar Ok Entonces yo fui para allá Allá fue donde entré Allá es donde no he ido Vamos a revisarlo Estupendo Más malas noticias Carajo Au Uh Conversemos Uh Me acarguen un poquito Me parece ¿No? Permiso Me va a curar Opa Au ¿De dónde salieron tantos? Uno menos Ah pero son más que los gogos Lo sé Atacar a alguien de distancia Con una escopeta Especial no hay idea Pero Hey Ha sido peligroso Ni que me lo digas Yo te conduzco Y ser conducido por un manco Nunca es bueno Vamos para allá Ok Que se puede Ahora que lo pienso Tenía que ajustar algo del stream Es que El dummy Está Tengo que Moverlo Porque está justo en la parte Del HP Entonces tengo que como Moverlo un poquito A ver Justo ahí Justo ahí Cosa que cuando quede poca vida Ustedes sepan que estoy jodido Justo ahí Ahí van a dejarlo Correcto Ahora ustedes pueden ver Que cuando tenga poca vida Voy a estar ahí A pantalla A ver Por acá no he ido ¿Cierto? O vine por aquí Y salí por otro lado Bueno Solamente hay una forma De saber si ya vine por acá Y eso es entrarla Creo que sí ¿O no? No recuerdo esa puerta Esto es nuevo Vamos a cargar Ok A ti sí te recuerdo Esto es nuevo Esta puerta no estaba Estoy por el off-love Una puerta envejada Ya Saqué un rasgo Perfecto De puro Ascendar reciente parkour Supongo que tiene que dar la vuelta Este sistema de túneles Es nuevo Poco de hierro Un cofre A ver Que me encuentro Goma Nom 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 Yo me limito a chatar A ver Pujena Un tomo De algo importante Espero Tengo el conocimiento Un punto de rasgo Excelente Poco de hierro Una por acá Una por acá Vengo Algún punto requiere a la derecha Oh esta cosa de lejos Quita Una caca Y vos ¿Quién sos? Un buffeador de los chicos Ah perfecto Un buffer Así que tú primero Esto es más fácil Mentira Me están haciendo bolsa Ok buenísima Vamos de vuelta Recarga Al piso Tiene un escudo protector Ok las pinzas que tengo Aumentan Estos pinchos aumentan Mi resistencia El daño físico Así que Ok definitivamente No está por acá Ok por ahí estaba La puerta Por la que no podía abrir Me imagino que puedo abrirla Por acá Me di cuenta Quedé a tope de vida No tengo ni idea Que tengo que hacer acá Yo venía acá para revisar Harto hierro Ahí está Esa es la puerta por la que yo venía Bueno o sea no venía por ahí Pero se entiende Quédate en el piso Quédate en el piso nomás por favor Una Una Acá hay una Ok Vamos a revisar eso Si por supuesto Tiene sentido acercarme Al gran Cozo rojo Brillante No Para serles sinceros No No La marca roja Así que Recargamos La escopeta Ayudando como siempre Punto de sanación Nunca está de más Fuera Fuera Me doy cuenta Ahora coger las balas Se van a servir No hay nada por acá No hay algo de loot Algo no Here Now Ok Tampoco Ok Aparentemente Hay más de estos La escopeta va a ser Mi mejor amiga Todo este proyecto Por el doble de la raíz Ok Ya entendí Que si me da la raíz Comienzo a toser Como persona con COVID Y hasta llegue El COVID es algo muy serio Gente No es tiempo de reírse ¿Por dónde es? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para allá? Hierro Acá hay otro Perfecto Ok Ahora Voy a hacer el licho Voy a disparar Para cargar El modificador Lo voy a necesitar Carga Carga Ah Esta cosa Lo genera A ver si las cometas De nuevo siglo Se me dio cuenta Me pegaron justo El guatecito final No alcancé Lo bueno es que Abrí la puerta principal Así que no tengo Que dar toda la vuelta Ahora Pero ya caché Que tengo que hacer No da la vuelta Venga para acá Me lo agarro Me le Se ha dado todo Explosivo A ti no Me pego en una banda En si mi armadura No aguanta nada Yo creo que va por ahí El asunto Esta cosa acá No Vamos a norte Vamos a norte Si ya comencé ya Hagamos las cosas bien Si ya comencé con uno Si vamos con esto Ay no Uy Permiso No se ha llegado De tu casa Au 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 Unvocador Me lo agarro A me le A me le Hello, tree A mi miro Recargamos Son caletas Me queda en la zona de sanación A miro Recargamos un poquito Déjenme recargar Y de ahí seguimos conversando Buenísima Ya está Menos mal Ni que lo digas Recargamos Ya se me acaban las balas de escopeta Ahora me imagino que seguirá el lugar Aterrador del fondo Ok, y por acá ¿Y vos quién? ¿Quién sos? ¿Quién sos? A mi miro ¿Qué me dais? Aumenta la prioridad de crítico un 10% Otorgue un 10% adicional durante 10 segundos de la salatina enemigo Opa Si esa cosa se ajusta aquí es súper útil Ok, este loco aparentemente era un cultista Ok Aparentemente hay gente que alaba la raíz Y todavía no encuentro el metro Fantástico Fantástico Si, volver a la superficie viejo Podríamos decir que fue un mini jefe No nos fue mal Una muerte Por Pau Pero Son cosas de la vida Son cosas de la vida No son lo que yo esperaba Pero bueno Qué buena canción Vamos a ver qué buena Sangrar inflige daño con el tiempo Reduce la curación al 50% Ay, no puede ser Con razón Me hacían bolsa la otra vez Ok, ¿Verdad dónde no ha ido? Al fondo Ok Entonces Ese era el metro Dimos una vuelta de locos Ese árbol que está en el medio Me da una mala espina Pero así fue atiquísimo ¿Qué suena? Por aquí no? Hay un gordo ¡Hola! Yo no te tengo miedo Maté a tu A tu papi Para la espina Verdad que ¿Verdad que Tupo ha pensado lo mismo? Cuérate por favor Gracias Au Eso, mata a los tuyos Ah, fantástico Ha sido peligroso Estoy tranquilo, ya me estoy acostumbrando, ni siquiera era por acá, lo siento Deja recoger esto, balas, 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 siempre importantes Mira para acá, era derecho allá Sorry Ese 10% crítico extra, si se ve gente Me cansé, vamos por acá, que buena que unimos en la puerta Estamos por acá, seguimos de derecho Este árbol del mal No, 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 malísima quería tocarla Muy mala idea Todo el mundo quieto Ya por acá no he ido Tanto que explorar A ver Cositas, cositas Que suenan así Hay el que arriba Buenísimo, un tomo de algo Buenísima Seguimos jugando los rasgos gente Cada día más poderosos A vivir A vivir A vivir A vivir Vos Mirar, quiero Casi me caigo del vacio. A vivir. Ya estamos agarrando el truco y ya está, gente. Easy prissy. Caja de munición, nunca está de mal. Le cargamos las balas. Me pregunto si me encontraré con más cultistas. Como ese guacho de recién. Ay no, tú otra vez. Oye, ¿ustedes? Ah, no viniste solo. Quejoto. El que pelea con un amigo Joto. Son caleras. ¿Puedo respirar? Déjame respirar un momento. Si respiro me haría bien. Está lleno de bicho aquí. Me queda una frutita del dragón para guardarme completo. Vamos a guardarla. Y vamos a ocupar una curita. Está acá tranquilo, curándome. Todo, todo de pana. Ya no sería mala idea invertir un poco en HP. Escalador, velocidad de salto. Esto podría ser útil en algún momento, pero... Generación de mejor energía para ocupar las habilidades. Y un poquito más de HP. Y hasta demás. Perfecto. Por acá no ha venido. Estas se aguantan más. Son como más pálidos. Más paliduchos. A ver, dos caminos. Ah, pero este se cierra acá. Vamos a revisar si hay algo por aquí. Voy a intentar controlar mis balas porque... Estoy quedando sin bala en cualquier momento. Ya tiene que ser por acá. Sub. Ahí está. Llegué al metro. Gente. Dos capítulos, pero llegamos al metro. Vaya al sindbal. Buenísima. Vamos, encontramos el metro. ¿Ahora qué? ¿Qué tiene que hacer yo ahora? Ok, el metro era para poder llegar a la madre raíz, que aparentemente va a ayudarme. Eso espero. Si no, no se quedó acá. A ver, algo por acá. Nada por aquí, nada por aquí. ¿Algo por aquí para lutear? No. Ahí hay algo. Ah, mira, puedo romper las cajas y tener tal. Una sangre en botella. Un poquito chatarro, un capeno. Buenísimo. Llegamos al metro. Estamos listos. Vamos para allá. Hierro templado, increíblemente resistente. Para pesar tampoco, la gente no se lo quede, pero antes lo usaban para fabricar tanques que volaban. ¡Fua! Así de mal ha estado la sociedad con la raíz. Que olvidaron que existían los aviones. Cuático. Vamos a guardar. Descargamos los corazones, la vida, las balas, todo lo que se pueda recargar en la vida. La escopeta tiene muy poca carga de munición, pero bueno. Vamos a ir con la pistola. Ok. Alo. Fua, a la raíz se tomó todo el metro. Este es negrito Este explota Aguanta más Es de fuego Hay uno de estos gordos Aunque hay el hecho de que explote es malo A ver ¿De dónde vienen? ¿Arriba? Ok, nota mental Salen del techo Nota mental para mí Salen del techo Así que Con cuidado Debe estar atento Mirando mis techos ahora Que buena que veré Malitas, gracias Esta vez una norma distancia Será útil La victoria es lo mejor Que por acá Quiero bajar Necesito bajar No lo sé Pero lo vamos a hacer ¿Embola hay algo acá? No Que son así Me asusté Casi me hice caca Ay Había un coge No haría la pena bajar Que creo que era otra forma De ir por el otro lado ¿Debía otra forma? Eso no Ahí Están atrás de mí igual Estoy seguro Efectivamente Efectivamente Au A ver La escopeta Au Au A conversar un poquito A conversar un poquito Ok Ese loco En boca más Ya caché ¿Dónde estás? Quédate quieto Por favor A carajo A vivir Recarga más rápido Por favor Es un nuevo Recarga 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 Ay No puede ser Vámonos No tengo Bala de escopeta Perfecto Vamos a bajar Sin balas Efectivamente Yo tengo balas Gracias Gracias por darme balas Ahí estás Buenísima Ah Wow Ay 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 No podemos Hablar de esto Como gente civilizada Hablemos de Hombre a raíz Uy ¿Y tú dónde saliste? Oh Eran caletas Y yo no tengo Bala de escopeta Menos mal Vamos Bala de escopeta Me fui corriendo Todo este camino Recarga Balas son balas Eso me pasa Por ir de curioso Y andar mirando Que había por acá Me fui por el camino Más largo Ok Techo Nada por acá Nada por allá Demasiado Tranquilo Para haberme tirado Ok Eso explota Bueno Saberlo No puedo por acá Me he ligado Y para Ahí hay algo Sí Ahí lo guardo Ok Ok No Lo siento que acá me van a Van a destrozar aquí A ver Aló Ok ¿Quién sonó? Estoy seguro que son algo Estoy seguro que eso no es algo Ahí sonó de nuevo ¿Dónde? ¿Y tú dónde saliste? ¿Cómo que resiste las balas? Espérate 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recarga 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 Espérate ¡Ay! Carga más rápido Oh Vale Esa gente Esa gente Spawneando mi espalda ¿Qué les pasa Haciendo respeto? Vamos a lutear Permiso Algo que brilla ya Dime que es Esta sangre Sangre y hierba No por acá No por allá Ah, hay algo de acá Oh Comía Unas vendas Copio Vamos Vamos Con cuidado Mira que a la gente le gusta caer del techo Ya para unir la fecha en espalda Mira Mira, mira, mira Cacha Cacha Esto es loco Quiere venir a colgarte del techo como murciélago ¿Solo Batman puede ser eso? El único autorizado donde no es un paro cardíaco él De serio tiene un francotirador ahora A ver que eso no A ver quién viene ahora Ay, no Mal momento Para no Tener Balas De escopeta Como me gustaría ¿La carguen? ¡Uy! ¿Y tú desde cuándo tenés tanta distancia? ¡Uy! Vamos a hacer una curita Recarguemos tranquilamente Él viene caminando hacia nosotros Sin presión ¡Tah! Ya, a mí mismo Recarguemos Vamos a recargar de nuevo Lo único para un corazón del puro susto ¡Ay! Un punto guardado ¡Qué rico! ¡Oh, Laura! ¡Ay! Que viene un punto guardado Ok, ahora se muero con eso aquí Vamos a avanzar por acá A ver De Tim Marín De dos izquierdas Una puerta aquí Algo Algo brilla ya Comía Nada por el techo Ya estoy Traumado por el techo Un tono Perfecto Buenísimo Calera allá arriba Que no puedo ocupar obviamente O si puedo Si, si puedo También puedo bajar Si quiero Quiero bajar Después voy a arrepentirme Conmigo mismo De por qué estoy haciendo Estas tonteras Metiéndome al lado Cuello botella Cosa que me saca Sendo bicho Y ¡Pah! Me van de dormir ¿No? ¿No? Ok Vamos al segundo piso A ver qué encontramos Nada por aquí Nada por allá Allá vengo, ¿cierto? Puedo decir por acá también Así son los bichos Los juegos Que me pone mal nervioso Que Epa Si está sobre Que se pide más de uno Ah, me lee Funcionó Mejor de lo que vencí Aquí por acá ¿Qué te veo? Que sonó ahora Hay un embolado Creo que esos son Los más fáciles Yo de mi bocota Recarga Ya pelé con tu papi Me hace todos tus trucos Incluso ese de atacar A través de la pared Uy Ahora procederé un poco ¡Ay! ¡Ay! Ahora echamos la curación Recarguemos Ok Yo de mi bocota Sale un bicho Sale otro Salen cinco Salen seis Cristal de luminita Ok Ahora sí que esos cristales Son para buffear Para poder crear Las armaduras Estos poderes raros Que tengo Mío Que bueno que me volví Vamos por aquí Vamos Un poquito más Venga para acá Vamos a creer Un machito Ah no vado Su propio compañero Jajaja Yeta Involado No aguanta tanto Ah Pensé que me iba a matar Salte el puro susto Recarguemos ¿Cierto? Como agente civilizado Pero si me acaba De salir otro ¡Oh! ¿Me mató De un guate? Au Voy a tener que Ay no Eso va a tener que recorrer Todo el camino Ok Verdad Para allá No llegué ni a la mitad Bueno Vamos de vuelta No espagnar Los bichos No me digas eso Por favor Si acabamos de entrar Efectivamente Espagnándonos A jugar A jugar o rev Entonces Voy a hacer Un HP Creo que lo voy a hacer Más Considerando que ahora La C No está ahí Ven para acá Escopeta super efectiva Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Ahora si Esperemos que no me aparezcan Dos bichotes encima De nuevo Ok Acá estamos llegando Donde quiero la pata Primero Porque hay muchos de estos Vamos a curar Estamos en la mitad Ahí yo Atrás del pilato Tranqui En serio Rayos Peleal Amele Toma Un poco de munición De pistola Gracias Se agradece Y acá fue donde todo Se fue al garete A ver Aló Vengo en son de paz Con una escopeta en mano Pero De forma pacífica Algo por acá Que no me mate Espérate Donde Un poco de hierro Por allá Ay no Que abrasión Hay un invocador Perfecto Aguí maos Monta Monta Estoy quemando Hace media hora Esta pelea Va a hacerse Infinita Si no Mata a ese bicho A vivir Son caletas Son caletas Infinita Por favor Me cerro Soy imbécil Y no tengo bala Espera Agarro unas Tanto bicho Ya está Menos mal Ok Espérate Acá vengo Voy a ir Para lutear Para acá Caleta de bicho Esta gente Sin respeto Si me invocan Uno que invoca Más bicho Vengo brillando Allá Estoy secociado Con los techos Ahora Quédeme Es que va a ir La primera gana No 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 Ahora que no tengo balas Por favor No 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 De hecho Es una muy mala idea Queda uno Queda uno Queda uno Uno Dos Otro más Recargando Aguantalo Déjame dejar hacer un momento Agh 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 Tierra sabias A ver Esa es collar Aumenta 30% La experiencia obtenida Opa Vamos por esto Porque gente XP Igual A más rasgos Y acá tengo un elixir Que me da otro 20% Más Listo Farmeemos Vamos a curarme Porque estamos para el loli ¿En serio traen otro bicho? A ver ¿Qué salió ahora? A ver ¿Quién es ahora? De los que explotan ¿En serio? A su madre Es pero Inmunisísimo La pistola ¿Cuánta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dos Esta gente Sacando dos bichos De los rotos Al tiro Ya está Menos mal ¡Ay! Se me acaban las palas De nuevo Dime que ya estamos llegando Al final Por favor Mentira Falta caleta ¿Es todo? Uh justo A ver Estoy subiendo experiencia Pero Uff 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 Gracias anillo Dejave Buenísimo Yo no voy Llegamos Llegamos Al fin ¡Qué momento más hermoso! Ay, al fin poder salir A ver, antes que llegase la rodilla Llevamos betas de estas cosas alrededor de los cristales rojos Seguramente Neville nos puso a extraerlo Junto con todo lo demás, así como a descubrir sus usos Ok Como lo haría todo buen humano, ¿cierto? Encontramos un nuevo místico material extraño Y procedemos a utilizarlo ¿Por qué no, cierto? Que podría salir mal ¡Pum! Ok, a ver Gracias Save point Descansar, recargar balas Recargar corazón, recargar vida Recargar todo, por favor Ok Viene el jefe Nos llevará 60 intentos de nuevo Esperemos que no Ok, vamos a ver qué pasa Habla con la madre raíz Ah, perfecto Eres un jefe con el que podemos hablar Al fin un jefe razonable Hola, buenas tardes ¡Ay! Señora Busca el consejo de la raíz Oli, como está, mucho gusto Yo soy ese alguien Qué fea saber No, gracias Sí, hubo un video tutorial donde llegamos aquí Pero no se subió, así que eso Somos la madre raíz Ajá Recipiente de sabiduría Ok A través del que nos habla la raíz Ajá, perfecto ¿Qué es lo que buscas? Estoy buscando al fundador El fundador Consumido por el orgullo y la desesperación Ya se ha ido Más allá de este mundo Entonces, ¿está vivo muerto? Es posible Ha llegado la hora Sí Ahora está más claro Pretendes acabar con la raíz Sí, esa es la meta Pero la senta está oculta Me lleva Este recipiente Conoce el camino que buscas A huevo Ayudarte debemos Pero no donde los oídos se escuchan ¿Cómo así? Y grande por los ojos Cuando rompamos los vínculos Nos protegerás Confiarás en nosotros Me van a dar una buscarta Así que sí Me lleva No me digas que es por oleada Por la mía, chica Ay, no Ay, no ¿Por qué tiene que ser defensa? Bueno, mientras no lleguen gordos Supongo que está bien Que son así Ay, no Ya falló mi bocota Yo y mi bocota Yo y mi bocota No me canso de tener razón Le pegan una banda a la raíz Oiga, señora Cuérame, puta Cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Cuérate Deja a la señora tranquila ¿Cómo no? Mate justo ¿Cómo que viene otro? Estoy sangrando Ay, no Espérate Pero, te loco Estoy acá Mírame No, mejor no No me miré No 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 se puede Ok A ver Oh Ay, me revivían así Echándome de la casa Así, toma Para afuera Ok Ya sabemos que va el asunto Sabemos que después de matar A los primeros cuatro bichos Todo se va al garete Vamos, que se puede Platina De la última vez Ok El arquero El más molesto Oye Déjame agarrar las cosas Primero Es un minuto Que tengo que aguantar Esto por acá Activo Siento que lo van a necesitar Estoy cargando No Ahí ahora Aparecerá el Quiero Cierto Vengo acá Uno menos Recargamos acá Voy a dejar esto Para acá Nadie te está molestando Matri Reis No Ok Hay dos arqueros Au 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 Y tú cuando llegaste Ok Primero los arqueros Primero los arqueros Primero los arqueros Uno ¿Qué pasó? Ganamos No Perdimos Ok Estaban atacando a la raíz Mito yo me enfocaba en los gordos Fantástico Ok 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 Mira Casi lo logramos Casi lo logramos Tengo que estar un poquito más atento a la raíz No más Lo bueno es que estoy ganando a la raíz ¿Qué quiere decir? Cierta plata Dale raíz Tú dale nomás Con todo Si no pa' qué Le mata a otro bicho Ahora voy a aparecer Arquero Oh Ese loco Me deja sacando El tiro Va a vendarme Comenzamos con lo gordo No está el gordo No está el gordo Espócate en mí 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 Rayos Hay mucho bicho Y me quedo sin bala Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Nos faltó poquito Nos faltó poquito Voy a tomarme una de estas botellas Debo tomarme una de estas botellas puras Creo que las voy a necesitar Un poco más de HP Un poco más de HP Estamos haciendo en América aquí Pura plata Pura plata y XP Eso es que este traje es súper resistente a sangrado Y aún así me pego una flecha Me manda a sangrar el tiro Son 30 segundos de efecto Y aún así me manda a sangrar el tiro No, 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 no 40 segundos 40 segundos 40 segundos Muerte, muerte, muerte Pero señora Pero pégame a mí No puede ser Pero nunca me pescó Medio hora disparándole No entiendo A ver La última vez La última vez Yo le disparé y me comenzó a seguir Ahora no Tampoco tengo tanto daño Más plata Vamos a volver Cuando pasemos esta misión Vamos a volver a la base Y vamos a hacer fechín ricos Esto para reducir un poco el daño Esto para reducir un poco el daño Una cuelita del piso Ahora quiero No está A vivir Recarga Recarguemos 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 Botellita Conta el otro Ahí está Péscame a mí Por favor Péscame a mí Péscame a mí Péscame a mí Sí Pero péscame a mí Péscame Ah Son demasiado Ay Ese gordo No sé Qué hice antes Para frenarlo A ver Vamos Vamos a hacer algo Recomendemos Que tenemos plata Vamos a ir a la base Porque necesitamos daño Tu-tu-ru Ok Vamos de nuevo Pero a ver Yo hace rato Que le dije Que Ay Fue Al menos estudió Un poquito más Para mañana Sí Ok Vamos para acá ¿Sabes qué? A ver ¿Qué pasa? Había una cosa Que tú tenías Que podía comprar Munición inflige Daño de fuego Esto Podría ser Muy útil Voy a Sí, sí Vamos a poner esto A la mugre La sanación Necesitamos pegar Water Ok La armadura Me quedaré Con lo que tengo No hay nada mejor Vamos a pararla Un poquito A ver si ahora No me guanchotean Y ahora las armas La escopeta Para que pegue lo suyo La pistola Que es lo que más ocupo Oh, ya no tengo hierro Alcanza por una mejor arma Perfecto Hasta la vista Armadura 111 Ok Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que se pongan en filito Ahora sí que se pongan en filito Ahora sí que sí Vénganse para acá Ahí está ahí comía No, 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 hierro Ahí está, hierro Vénganse para acá Tengo que descansar Necesitamos Vénganse para acá Vénganse para acá ¿Qué más, qué más? ¿Quién dijo yo? Ahí estamos Daño de fuego Buenísimo Ahí para abajo Al tiro Vamos a llenármelo al fuego Parece Inflamables las plantas Falta poco Falta poco No tengo una poti ¿Dónde está el gordo? Viene el gordo igual acá Recarga rápido Por favor No me cure nada Oh Esos arqueros Y esos de la trola Ok Ese sangrar por 5 Malísimo Me hizo Pero me destruyó No me cure nada A ver 50% Me curaría como el 5% Por solamente Ese sangrar Oh, qué loco Oye, netamente No me curo Vamos a lutear Ok Balas Necesaria Donde parezca Lo arquero Lo voy a Focusear Con puro Fire A ver A ver, a ver, a ver Recargamos de nuevo Recargamos de nuevo Me está ganando el fuego Lo menos Ah, está Lo arquero ¿Qué está pegando? Ahí está Lo cerro Todo arquero Ay, no Aparecieron justo al final Que son desgraciados Usualmente no aparecen ahí Pero Bueno, el juego Me quiere Me la quiero Más difícil Vamos de vuelta Ok, el primero Me lo mejor Me lo bajo Solamente con La escopeta Así me ahorro El modificador de fuego Poco de hierro Chaterrita Va a seguir Mejorando las cosas Después Ok Una botella Para adentro Una sanación Por 30 segundos No está mal Chaterrita Se carga Rápido No se levante El cuarto Primero El cuarto Primero 19 segundos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres No El rango En que spawnean Esos arqueros Ni tomas daño Mil nueve Cuanto hierro tengo Nueve Me sirve No hay alguien que pueda comprarle hierro No hay alguien que pueda comprarle hierro No tengo de eso Son como esteroides Hoy sí tengo ¡Led! Lo ocupé una hora Estoy ocupado Vale Chale Ah, ¿puedo venderle cosas? Una caja de munición No creo que lo ocupe nunca Bueno, pues cuídate De luego vende poción, ¿eh? Me aseguro Te llamaré rey Por favor Ah, ¿y por qué? Resulta fácil mantener la calma día tras día con todos esos monstruos alrededor Suelta una palabra amable siempre que puedas y el mundo no será tan personado Oye Nos has buscado una salida, ¿no? La base te ha puesto en los altares Sigue transmitiendo esperanza Ok, este loco vende cositas, ¿sabes? Ah, ok Él vende estas cosas Ok Con cuidado Y tú Ok, es mudo Ok, no puede hablar Ah, el loco puede Hacer cositas bonitas Tengo algo de hierro Tengo algo de plata Vamos a ver qué puedo mejorar A ver Debería mejorar mi defensiva O mi defensiva Mmm Más ofensiva A ver 112 Vamos a dejar las copitas una vez más 169 Eso es bueno Ten cuidado ahí fuera Un buen de daño Nunca está de más que la escopeta pegue más Ok Un poco más de daño en la escopeta Aunque se puede Ok Simula grum potencial viviente Una masa sentiente e informe Cuyo origen se remonta a la mansión de los mundos Fua, pero la bola es épica ¿Puedo tener... ¿Tengo más puntos? No No, 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 no Ahí le damos todo HP Escopeta en mano Con todas las ganas del universo Bueno, aquí el paraíso del loot Buenísimo Ok, señora Vamos Ok, siempre es diferente Nunca comienza igual Esto va a complicarme la vida Acá el tema es que Cuando comienza el loot Quiero tener un problema Tiene bien uno Tiene bien uno Le pegaron caleta Le pegaron caleta Suéltala 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 Ay, no Pégame a mí Pégame a mí Está bien Recargando Media hora Vamos a vendarme Vamos a curarme Ah, me lleva Tengo que Apenas entre el gordo Tengo que pegarle Para que me siga a mí nomás Así puedo moverme por el mapa Sin preocuparme que vaya Y se le pega la raíz Sin descanso Porque no me lo puedo bajar Tan rápido Incluso con la escopeta Mejoraba Debo echar más tres Ok Vamos de nuevo Un poco de plata Un poco de hierro Nunca está de más Ok, señora Vamos Vamos al asunto Siempre comienzan diferente ¿Por dónde me van a salir ahora? Por acá Ahora por dónde Por dónde Por dónde Por dónde Me lleva Falta uno Purita Recargamos Salas de fuego Descansa en agua Me cargamos Me cargamos de nuevo Le pego al tiro Entonces que me sigue a mí nomás Tres en segundos Quien me ha dicho No tengo más balas Ay, gracias Ya está Ojalá Ni me di cuenta Que me voy a quedar sin balas Déjalo Dejalo Tengo la mochila llena Pali Te lo agradezco ¿Y ahora qué pasa? He aprendido mucho De la raíz Te ayudaré Lucharemos contra ellos Antes Debo descansar Ok Mira allí Al muro Más allá hay un camino Encuentra el camino Luego búscame entre tú Entre nuestra especie Opa En el lugar Que conoces como la base Ok Que largo Oye Esta puerta me está llamando la atención Desde que entramos Así que Quiero ir a revisar Por acá Algo nuevo ¿Qué es esto? Reducción de daño a distancia Opa No, no Primero lo primero Hay que mejorar Nuestro HP A vendarme Se me voy a morir De puro pavo Aquí por acá Dime que no hay más bichos Por favor Comía Vamos Opa Algo brillo acá Rifle francotirador Qué rico Pega 150 Mi copeta pega más Pero es que también es guardar más 3 Bueno estoy más 2 igual Vamos a guardarlo En algún momento quizás sirve Oye Ahora debo devolver a la base Se supone Opa Ya está 26 de marzo del 73 Los años son cada vez peores Esta noche me ha pasado Me la he pasado Cazando una familia en el bosque ¿Cómo? Más allá de la ciudad Yo saboreaba el olor de su miedo Y me gustaba Lo necesitaba Me hacía correr más rápido Y cuando me abalanzaba sobre ellos Y unía las garras en su pecho Sentía un placer enorme ¿Quién es? No sé A ver Me desperté gritando Me gustaría poder decir Que gritaba de terror Pero no estoy segura Mis gritos Los despertaron a ellos Nadine es tan pequeña Que empezó a llorar Andrew me preguntó ¿Qué pasaba? Yo le dije que Nadine había tenido una pesadilla Y que por eso nos habíamos despertado Tengo que decírselo a Andrew Se lo diré Pero necesito tiempo Para procesarlo Uf 14 del 74 He vuelto a soñar Había un par de buscadores Al norte de la autopista En el que hacía guardia Se tomó un pequeño descanso Los matamos Mientras dormían Yo vi a toda la escena Desde una docena De ángulos distintos Esta vez no grité Pero me desperté llorando No estoy segura De que mis lagrimas Fueran por los buscadores Diario de cómo Terminé en la locura Ahora puedo salir ¿Cierto? ¿Por allá o por acá? ¿Por acá? Ok Aquí se abrió el camino Estoy con nada de vida Me pegan dos guates Y me muero Incluso depende del guate ¿Me hace un chicle? Alas Hidro refrigerante Pensado para motores antiguos Pero ya no quedan de esos Sí, sí No hay más remedio También funcionan las personas Así de gente Te estás quemando No te preocupes Hay ya de refrigerante Para auto encima Ok Se supone que tengo que volver a la base Hierro galvanizado ¿Y eso qué es? Hacer o reforzado De alta calidad Buena para hacer armaduras O cualquier elemento Antibalas Hierro galvanizado Ni yo sabía que eso existía ¿Qué es eso? ¿De dónde encuentra esta señora? Hay un punto nuevo acá Ahora está acá Hola Tienes una crisis Esencial Entiendo ¿Qué es el laberinto? Un cruce entre muchos lugares El fundador se adentró en él Y lo perdí de vista Yo lo guié al laberinto Como hago contigo Busca una luz resplandeciente en el cielo Ajá Ajá Au Mata a esa bestia Después Busca la luz Y el guardián del laberinto Acudirá hasta ti Ok Gracias Lo voy a hacer ¿En serio? Buenísimo A ver A ver He unido un simulacro 10 de luminita Aumenta la capacidad De los cristales de dragón En 1 Ok No tengo esa cosa De llamar simulacro Seguro me la dará Un jefe mutante Así que Voy a morir Cuando lo vea Ahora que lo he visto No he revisado la base ¿A cuánto llevamos de stream? Unos No sé ¿Una hora quizá? Sí Una hora y media Igual Podríamos dejarnos acá Mañana seguimos Interesante base Acá la gente Se esfuerza Por sobrevivir Con lo que hay El día Es nuestra jefa Hola Buen estado Hemos intentado Que esa madre raíz Se sienta como Gracias Sabe de la raíz Más que ningún otro Espero que nos sirva De ayudar Curiosamente Se mueve por la base Como si hubiera estado Aquí antes Sí, es como Es lo que hace La mantendré vigilada Por el momento Al menos Hasta que sepamos Un poco más Sí, está bien Interesante Vamos a terminar el stream Investigando la base Ok, a ver Ahí está la herrería Creativa mala onda Vendedores El pueblo está A la derecha Voy al tiro Ah, un mapa Gracias Control nivel 1 Reactor S1 Base 13 S2 Investigar S3 Ok Entonces B1 Piso del reactor Lo que básicamente Nos mantiene vivos Ok B2 Base 13 A ver Cerrado Cositos allá Oh, espera Lo que encontré En el primer lugar ¡Epico! Ok Buenísimo Fíjese Series Axon Intel eres tú A ver Diagnóstico del sistema ¿Cómo se encuentra por acá? Por el electrónico Nathan Haskell Ni idea A ver Por supuesto Ajá Lo que tú digas Yo miré por esto Y Sí, sí, sí Ya sé A ver Espíritu Puede servir Bueno, sí Revisando por acá ¿Qué por aquí? Por la computadora A ver Sujeto 24 19 Ok La gente acá Haciendo experimentos random No Voy a meter A todos Le damos primero Una grabadora Una Un fusible Ok Una Sinta que no funciona Cositas por acá A este paciente No lo fue bien ¿Verdad? Estamos jugando Operando Pero salió mal Me diste plata Gracias Ok Por aquí Permiso No quiero molestar a nadie No puedo abrir la puerta Hay cosas adentro Por aquí A ver Aló Otra computadora Terminal de acceso A ver Diagnóstico del sistema Por ahí Registro De la base 16 Algo sin señal Hmm Un patrón en el sujeto 24 19 Nota del soldado Waters Que anda escuchando cosas A las 2 de la mañana Espectáculo de luces ¡Ja! Bien apostado ¡Ja, ja, ja, ja! He de 10 pausas Hards Hard Ok Lo demás está con error El chivo corrupto Fantástico ¡Halo! Toda la gente Acá se desintegró ¿Qué onda? Chivo corrupto Gabriel El sujeto 24 19 Parece que ese es el único Que está metiendo La pata aquí ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Último fotograma La gente quería entrar A los parkroom Y no le salió Ya salí ¿Me ayuda? Estoy No tengo una llave Así que Decía Piso 1 Piso 2 Base 13 Que me imagino Somos la Nueva base Y Piso 3 Era Investigar O sea que Nadie Iba para acá ¡Oh! Un fusible Ok Sí, sí, sí Tengo uno Ok Creo que reactivé todo A ver ¿Cómo abro esto? ¿Puedo con esto? Sí, sí puedo Aló A ver Pero esto me da malísima espina Más si me marca algo en el mapa Comía por acá Aquí la gente hace experimentos raros ¿Cierto? Seguro ahí puedo entrar Pero no sé cómo La llave de activación Está malo Ok Comía Vamos Buenísima Vamos a ir al aguante La lenida Vamos a ir acá ¿Puedo por acá? No Nada bueno Una sangre hierba Buena Ok Vale Regula ahora Control térmico Acá la gente no sabe Acá la gente Todos meten la pata Nos metemos acá Que Que investiguemos Que cosas extraterrestres Mágicas de otro mundo Y pa Llega una raíz mágica Destructora De otra De la galaxia Y todo se va A la punta del ser Ok Mira Vamos a terminar El live De la siguiente forma Aparentemente Si continúo Del último punto guardado Debería encontrar Este guardián O este monstruo Que dijo la raíz La señora raíz Así que sí Vamos a ver Cómo nos va Si me mata la primera Dejamos esto hasta acá Porque ya llevamos Como una hora y media De video Y Después Es cierto En el siguiente En la siguiente parte Estaríamos ahí Ganándole Después de 60 intentos Quizás No lo sé Ok Vamos para allá Vamos a lo que nos Conlleva a la vida La radiación Luce la resistencia En 50% Oh Es un malo Muy malo Pero tengo mis balas De juego Así que no estoy ni ahí Patio o este Ok Ok Esto es más grande Lo que eres Oye Dispara Es lo mío Ay no Es esta mecánica Que tengo que buscar Donde está ese monstruo Ok Vamos a un punto elevado Harto dicho Izquierda o derecha Izquierda Claramente Izquierda A ver ¿Qué suena ahora? ¿Es Bokabinias? ¿Es Bokabinias? No mejora mi arma melee Creo que debería hacerlo Debería mejorar mi arma melee Eso de vendaval puede ser útil ¿Cómo puedo ajustarlo en mi inventario? Ahí está Ahí está Este es difícil Se parece al otro Porque por un momento Fui zurdo ¿De dónde estoy esperando? Si no hay rodillas No voy a caminar Ahora que Copitazo limpio Este genera explosiones Aquí Ahí está Ahí está ¿Qué chueco? Ok ¿Esto a distancia no sirve? ¿Qué chueco? ¿Esto a distancia no sirve? Allá Allá Ay el gordo Tengo que agarrarme a distancia porque de cerca ese tipo me va a hacer bolsa Me quita caleta No curarme Y ahora me queda en cura Lo maté Ya está Menos mal No, a ver Pa' dónde Algo ya Un tomo buenísima Vamos Experien... Oh, este está buenísimo Más experiencia La cosa es gigante ¿Dónde voy? Ahí hay algo Ah, para allá Algo acá No sé qué es Matanga Y además de reservas Aumenta el 50% de reservas de munición máxima Útil Pero no lo ocuparé ahora Me quedo con mi neguio de Reducir el daño de distancia Y A ver aquí ¿Es una casa? ¿Aló? Hay un safe cerca de hecho Punto control Ok, vamos a dejar el video hasta acá Esta papa es gigante Vamos a dejar esto hasta aquí Y gente Espero que les haya gustado Esta parte de Remanford Hs Vamos a hacerlo hasta aquí Así que estamos desconectados Bye Bye